En la etapa de participación ciudadana se encuentra el programa Recuperación de Barrios Patrimoniales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con la ilustre Municipalidad de Puerto Varas. Durante la primera quincena de julio se han estado desarrollando marchas exploratorias en las que participaron activamente los vecinos y vecinas que habitan el barrio típico de Puerto Varas recorriendo sus rincones y dialogando en torno a temáticas como el patrimonio, medio ambiente, seguridad y turismo. Eso significa volver un poco la ciudad a su origen, digamos, que se ha ido perdiendo en el tiempo. Rescatar espacios públicos, básicamente, y eso lo podemos notar especialmente en lo que es áreas verdes, arborización, rosales. Me integré a esto y la verdad de las cosas es que en un comienzo estuve un poco escéptica, pero ahora estoy muy entusiasmada. Hemos hecho muchas reuniones con muchos vecinos de distintos sectores de barrios patrimoniales, haciendo talleres, reuniones, ya proyectos que en poco tiempo se van a llevar a cabo. Y esto es muy bueno para la ciudad. Estamos muy contentos de poder participar y aportar con nuestra experiencia y nuestros distintos personajes que tenemos dentro de la asociación, que son diferentes profesionales que pueden aportar y mejorar lo que se desea desarrollar. En esta etapa, los vecinos han estado elaborando un diagnóstico compartido y plan maestro de recuperación de barrio, como consecuencia de una serie de talleres, diálogos ciudadanos y encuentros patrimoniales, en lo que han participado vecinos de todas las edades, según lo señalado por Ernest Hilmer, encargado del programa Barrios Patrimoniales, Región de los Lagos del Mimbo. Este año comenzamos toda una fase que le llamamos fase 1, donde nosotros hacemos todo el proceso de diagnóstico con los vecinos para poder recoger toda la información, tanto de sus problemáticas como oportunidades dentro del espacio público, para, a través de este sistema, diagnosticar todos estos problemas y hacer una base de información donde obtenemos todos los posibles proyectos que vamos a realizar en el barrio. En ese sentido, ya realizamos un diagnóstico en conjunto con los vecinos, que fue votado, donde se va a hacer una primera obra, que se llama obra de confianza, que esperamos estar partiendo la primera piedra a fines de octubre. Y, de la misma forma, nosotros vamos a hacer el diagnóstico para poder tener de aquí a fin de año una cartera de proyectos donde prioricemos las obras que se van a hacer a partir del 2014. Cabe señalar que este programa se está ejecutando desde diciembre del año 2012 y contempla una intervención social y urbana durante tres años, considerando una inversión en obras y plan de gestión social por cerca de 750 millones de pesos. Este diagnóstico es base para lo que se va a construir el próximo año en el espacio público. Los cambios que van a haber a partir del próximo año, tanto en plaza, en áreas verdes, en señalética, iluminación, todo lo que respecta al espacio público, va a ser en base a todo el diagnóstico que nosotros estamos recogiendo de los vecinos de Puerto Varas. El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, destacó esta millonaria inversión, señalando que estos recursos aportarán en la revitalización de la zona típica puertobarina, en la mejora de edificios y espacios públicos. Y sentimos que este es un gran proyecto. Se trabaja sobre la base de un polígono que se interviene claramente dentro de un territorio patrimonial en la comunidad de Puerto Varas y que viene acompañado justamente con todo lo que dice en relación a participación, a diálogos, mesas de trabajo, en donde la gente va contando y comentando qué es lo que quieren ellos para mejorar su entorno y mejorar también el sector patrimonial que hoy día es de tremendo interés para nosotros como municipio. Posterior a la fase de participación activa de la comunidad, se convencerán a ejecutar las obras diagnosticadas y consensuadas por los propios vecinos.